Con la obra Apilados, el maestro José María Chaparro fue ganador del segundo Salón de Arte Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, organizado por la Fundación Cultural y Ecológica Colombiana, la Gobernación del Valle y la CAR. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la Fundación Cultural y Ecológica Colombiana y la Gobernación del Valle del Cauca realizaron en Bogotá recientemente el segundo Salón de Arte Ambiental CAR. El tema de las obras presentadas era de tipo ambiental y artístico a través del uso de material reciclado con técnica libre. En este Salón de Arte podían participar residentes en la Jurisdicción CAR, cuya formación se encontrara directamente vinculada a las artes plásticas, visuales y carreras afines. La buena noticia para Cibaté es que el maestro José María Chaparro recibió el primer puesto con su obra Apilados, elaborada con más de 1.200 pilas, las cuales fueron recopiladas desde hace varios meses por el mismo maestro gracias a la colaboración de la comunidad del municipio de Cibaté. En su elaboración también utilizó otros materiales reciclables. El maestro Chaparro tomó como elemento principal las baterías en desuso, que causan un verdadero problema para la salud de los seres humanos y animales que vivimos en este planeta, ya que el inadecuado tratamiento de las baterías cuando termina su vida útil, al incluirlas dentro de los residuos domésticos o en el caso de equipos industriales, no procesa su destrucción en forma adecuada. Sus componentes tóxicos se filtran en la atmósfera, en la tierra, en las capas subterráneas de agua, en los ríos, mares y finalmente son absorbidos por los seres humanos causando daños a corto, mediano y largo plazo. El maestro también explicó que su cuadro representa la incontrolable y desmedida explosión demográfica, que ha obligado por años a los habitantes de las zonas rurales a desplazarse a las grandes capitales, en la mayoría de las veces teniendo que habitar en pequeñas casas en condiciones deplorables, lo que aumenta en gran número la población que debe utilizar los medios de transporte, encontrando en la representación del sistema masivo el mejor ejemplo de apilamiento de este país. De ahí el nombre de la obra. El trabajo artístico del reconocido maestro cibateño José María Chaparro, no solo alcanzó el primer lugar en el Salón de Arte, sino también recibió los mejores elogios y comentarios por parte de los encargados de seleccionar a los ganadores en este importante certamen. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!